La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aseguró que para compensar los efectos del envejecimiento demográfico hay que aumentar la tasa de empleo de la población de 55 a 64 años. El estudio Un Vistazo a las Pensiones indica que la tasa de empleo de este sector de la población alcanzó un récord de 64% en el segundo trimestre de 2023, casi 8 puntos porcentuales más que hace una década. Sin embargo, muchos trabajadores de mayor edad todavía luchan por mantener sus habilidades actualizadas, pero tienen un acceso limitado a empleos de buena calidad.